Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Las hormigas han estado cambiando completamente el paisajismo de su arena. ¿Recuerdan cómo solían esparcir la arena por toda la arena? ¿Qué han hecho? Movieron las semillas aquí en una pila. Este es su almacén. Han limpiado completamente el suelo de su lugar. Miren, plástico limpio en el suelo, ¿lo ven? Se llevaron toda la arena hasta aquí. ¿Pueden imaginarlo? Pero estas hormiguitas han tirado un montón de arena así, toda una montaña de arena en una esquina. Así que no necesitan la arena para nada. Intenté poner arena aquí para que pareciera como un sitio más natural y simplemente lo limpiaron. Tienen un bebedero que ha sido rellenado, tendré que sacarlo. Además, miren, tienen un par de bebederos más aquí. Hay muy poca agua, por cierto, habrá que cambiarla pronto. Por cierto, miren, hay restos del escarabajo de mayo que se comieron. Vamos a intentar sacarlo. Aquí está el escarabajo, o lo que queda de él, mejor dicho. Todo lo que era blando en este insecto se lo han comido completamente. Todo lo que queda es la cáscara dura. ¿Se imaginan? Eso es lo que pueden hacer, ¿verdad? Y también, chicos, noté que en este momento las hormigas no tienen huevos entre las crías. En absoluto. Miren, son larvas gordas casi formadas. Y también, como ven, las pupas están casi convertidas en hormigas adultas. Miren, ya están oscurecidas, marrón claro. Es solo un día o dos más y cobrarán vida por completo. Correrán y se volverán negritas. Y son todas enormes. Miren, ¿qué significa eso? Significa que son hormigas soldado. Así que pronto habrá una colonia entera de enormes soldados e enormes hormigas. Porque antes de eso, verán, había un montón de pequeñitas hormigas obreras. Supongo que la reina hembra decidió que no tenían suficientes soldados grandes. Y por eso dio a luz, por así decirlo, a una cría tan grande. Y aquí está la reina, por cierto, miren esto. La reina definitiva. La madre de todas las hormigas. ¿Se imaginan? Todas esas hormigas nacieron de esta reina. Dejemos a nuestras hormigas a un lado por ahora porque están muy emocionadas. Y voy a mostrarles este increíble constructor electrónico. Está el habitual constructor de cubos de plástico. Y este es un constructor electrónico a partir del cual puedes montar varios dispositivos, incluyendo incluso radio FM. O por ejemplo, una grabadora de voz digital. En total puedes construir más de mil circuitos, desde los más sencillos hasta los más complejos. La caja es enorme, apenas cabe en el marco. Abrimos la tapa. Y lo primero que vemos son dos instrucciones, que contienen todos los microcircuitos. Parece incomprensible y da un poco de miedo, pero en realidad todo es muy fácil y lo más importante e interesante. Y miren todos los componentes electrónicos de este constructor. Es muy conveniente que todo está firmado, cada parte de niños tiene su propio número. Podemos abrir el manual y leerlo. Aquí está todo, miren. Cables, placas, descensores, interruptores, bobinas, motores eléctricos, baterías, lámparas, resistencias, transistores. Entonces, en definitiva, todo, todo está aquí y al mismo tiempo es un constructor para niños. Pues bien, vamos a montar algunos circuitos. Empecemos por los más simples y terminemos con algún circuito complejo interesante. Entonces, todos los circuitos están montados en esta placa. Lo ponemos sobre la mesa. Cada dispositivo o circuito tiene una fuente de alimentación. Y aquí tenemos la batería. Y aquí, por cierto, está su designación en los diagramas. Así que, vamos a instalarlo. Ahora vamos a tomar una lámpara ordinaria. Ahí está dentro. La instalamos. Y luego tenemos que conectar nuestra batería a la lámpara con cables. Los cables en el kit de construcción se ven así. Miren. Uno. Y dos. ¿Y qué vemos? La bombilla se enciende. Es un circuito sencillo. Ahora quitemos un cable y sustituyamoslo por un elemento como este. Es un interruptor pulsador. Vean. Si lo pulsas, la bombilla se enciende y se apaga. Ahora sustituyamos ese interruptor por otro como este. No tienes que mantener el dedo aquí. Solo lo enciendes. La bombilla se enciende. Y si se vuelve a encender, la bombilla se apaga. Pero hay un interruptor aún más interesante. Aquí está, chicos. Esta cosa se llama interruptor de láminas. Tiene una interesante estructura de vidrio en su interior. Y ahora les mostraré cómo funciona. Vean. Lo pongo en un lugar del interruptor. No pasa nada. Pero responde al imán. Hay un pequeño imán en el kit. Y miren tan pronto como pongo el imán. La bombilla se enciende. Así que es un interruptor de láminas. Responde al imán. Es genial, ¿cierto? Se puede utilizar en diferentes áreas. En sistemas de señalización, por ejemplo. La puerta está cerrada. La puerta está abierta. Poner contactos. El imán se abre. Se cierra. Es una cosa súper útil. Y ahora sustituyamos la lámpara por otro elemento. La quitamos. Y en lugar de la lámpara, cogemos un motor eléctrico. Y ahí lo conectamos con un cable. Y también ponemos, por ejemplo, un interruptor pulsador. Y miren, lo pulsamos y empieza a funcionar. El motor eléctrico tiene una peculiaridad. Puede cambiar el sentido de su rotación. Miren, ahora cuando lo enciendes, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Si inviertes la polaridad, es decir, si lo desconectas y lo reacomodas así. Al revés, más y menos, girará en el sentido de las agujas del reloj. Presten atención. No sé si lo ven, pero gira en este sentido. El kit viene con un ventilador como este. Una hélice. Puedes ponerlo aquí, justo aquí. Vamos a encenderlo. Y miren, es un ventilador. Pueden ver que el aire viaja hacia arriba. Vamos a invertir la polaridad. ¿Qué va a pasar con este ventilador? ¿Qué creen que pasará? Escriban en los comentarios antes de que lo encienda. Bien. Aquí vamos, allá vamos. Y se ha ido. ¿Pueden creerlo? Así es como se convierte un ventilador en un helicóptero. Otro elemento interesante es la fotoresistencia. Hay una cosa especial dentro que reacciona a la irradiación de luz. Y esto cambia la resistencia. Es decir, la conductividad de la corriente de esta resistencia. Y vamos a montar un dispositivo interesante basado en fotoresistencia, chicos. Entonces, ¿qué he construido? Miren, dos pilas, un interruptor, dos transistores, una resistencia, una fotoresistencia y una lámpara. ¿Qué demonios es esto? Es una simple farola automática. Se enciende cuando las luces se apagan. Miren, si la enciendo, no pasa nada. Pero cuando pongo mi mano sobre la fotoresistencia, la lámpara se enciende. Miren. Se apaga, se enciende. Se apaga, se enciende. Se apaga, se enciende. Es exactamente el mismo principio de las farolas. Cuando oscurecen las luces, se encienden. Voy a apagar completamente las luces del estudio. Ya. Listo, se enciende la bombilla, ¿lo ven? ¡Qué genial! Automatización. Ahora vamos a montar un sistema de alarma con una sirena. Ahora vamos a montar un sistema de salida. Vale chicos, miren que genial Que circuito tan interesante he construido Ya he añadido un altavoz para emitir sonido Así como un circuito integrado En el que se graba un determinado sonido En este caso es una sirena Y con eso tenemos un sistema de señalización Que avisa que se ha ido la luz Así que en la oscuridad empieza a gritar Miren, voy a cubrir la fotoresistencia con la mano Primero hay que encenderla por supuesto Voy a tapar la fotoresistencia con la mano E inmediatamente se enciende la sirena Tan pronto como la luz se enciende La sirena deja de funcionar Interesante, ¿cierto? Está muy bueno ¿Dónde se podría utilizar esto? Bueno, en invernaderos por ejemplo Ya saben donde las luces tienen que estar encendidas todo el tiempo Si la luz se apaga de repente es malo para las plantas Y debería sonar una alarma Para que un ingeniero pueda venir y arreglarlo rápidamente O puedes cambiar la resistencia y la fotoresistencia Ya sí, ya los he cambiado Y ahora es al revés Cuando la encendamos cuando haya luz La sirena funcionará En cuanto oscurece La sirena deja de funcionar ¿Hay luz? No hay luz ¿Dónde se usaría esto? Sí, como sistema de alarma en algunos lugares oscuros Almacenes oscuros Vamos a probarlo O por ejemplo hay algún cajón en el que no quieres que nadie mire Hay algún secreto allí Como que tengo moldes de hielo ahí Mire, puse una alarma allí Lo abro Entra la luz ¡Genial! Lo ven Increíble Ahora vamos a armar este circuito Es una grabadora de voz digital Que puede grabar sonido Vamos a armarlo Bien ¿Qué he construido? Miren ese circuito Hay dos fuentes de alimentación Un altavoz Un micrófono Está esta cosa negra Y también hay un circuito integrado que graba el sonido También graba algunas melodías simples Pero no se borran Y puedes hacer grabaciones adicionales Así que miren Lo enciendo Hay un pico de sonido Y puedo decir algo Uno, dos, tres, cuatro, cinco La liebre ha salido a pasear Jejeje Lo apago Y ahora pulso este botón Y debería repetir el sonido que he grabado Uno, dos, tres, cuatro, cinco La liebre ha salido a pasear Jejeje Y entonces está tocando alguna melodía Que es de la cinta Ahora grabemos otra cosa Bueno, digamos Hola a todos Aquí te voy con ustedes Muy bien Hola a todos Aquí te voy con ustedes Sí, genial Básicamente Curiosamente he construido mi propia grabadora ¿Pueden creerlo? Ahora vamos a construir este circuito Es una radio FM Cuando lo construyamos Podríamos captar ondas de radio Y escuchar emisoras de música Vamos Creo que ya está Si lo he hecho bien Debería funcionar Vale Lo encendemos Oh Está sonando Es la antena Y ahora solo tenemos que sintonizar Las emisoras de radio Hay un botón especial aquí Wow Estoy recibiendo algo Muy bien Wow El volumen es ajustable Wow Está funcionando ¿Qué está haciendo de radio tan buena? Oh Esta es a la mejor ¿Qué les parece? Funciona Hice un receptor de radio Con mis propias manos ¿Se lo imaginan? Antes había tenido que ir a un club de radio Sentarme allí Estudiar durante días Meses Para acabar aprendiendo a hacer un receptor de radio Pero aquí simplemente cogí un constructor electrónico Doca Y construí un receptor de radio yo mismo Genial ¿Cierto? Así que chicos ¿Qué les ha parecido? Yo creo que esto está increíble A mí me ha encantado muchísimo E incluso las hormigas Miren también les encantó Estaban calladitos Viéndome armarlo Bueno Me despido de todos ustedes Eso es todo por hoy Adiós Adiós Chicos Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.